Hola, mi nombre es Katherine Cruz, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña. En este video les estaremos compartiendo acerca de los efectos de la temperatura y presión al momento de diseñar un reactor. Esta información es basada en el libro de la Ingeniería de las Reacciones de la Vanspiel, la tercera edición. Espero que sea de su agrado. Gracias. Buenas, yo soy Anne Hernández, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña y como mi compañera dijo, hablaremos de los efectos de la presión y la temperatura en el diseño de los reactores. La temperatura de reacción y la presión influyen sobre el progreso de las reacciones, por lo que son consideradas variables importantes a la hora de buscar las condiciones más favorables para una reacción. El estudio de estas variables se divide en tres etapas. La primera es conocer cómo influyen las variaciones de la temperatura y la presión en las operaciones del reactor. La segunda etapa es conocer cómo los efectos caloríficos de los que suelen ir acompañadas las reacciones modifican la temperatura de la mezcla reaccionante. Y la última etapa sería ya seleccionar el mejor sistema teniendo en consideración la parte económica. Reacciones sencillas En los sistemas con una sola reacción, interesa conocer el grado de conversión y la estabilidad del reactor. La termodinámica nos proporciona dos datos importantes. El primero es el calor desprendido o absorbido para una determinada extensión de la reacción. Y el segundo es la conversión máxima posible. El calor desprendido o absorbido durante una reacción a una temperatura 2 depende de la naturaleza del sistema reaccionante, de la cantidad de material reaccionante y de la temperatura y la presión del sistema reaccionante calculados a partir del calor de la reacción para la reacción que se trate. Cuando no se conoce el calor de la reacción, en muchos casos puede calcularse a partir de datos termoquímicos conocidos y tabulados de los calores de formación o de los calores de combustión de cada uno de los componentes reaccionantes. Generalmente, estos datos están dados para la temperatura estándar de 25 grados Celsius. En la siguiente reacción, el calor de reacción a una temperatura T sería el calor transferido al sistema reaccionante desde los alrededores cuando A moles de A desaparecen para formar R moles de R y S moles de S con el sistema medido a la misma temperatura antes y después del cambio. Si el calor es positivo, quiere decir que gana, por lo que es endotérmica y si es negativo, se pierde calor y es exotérmica. Se debe calcular el calor de reacción a la temperatura T2 conociendo el calor de reacción a la temperatura T1 utilizando el principio de conservación de la energía del modo siguiente. El calor absorbido por la reacción a la temperatura T2 es igual al calor suministrado a los reactivos para llevarlos desde T2 hasta T1 más el calor absorbido por la reacción a la temperatura T1 más el calor suministrado a los productos para llevarlos de nuevo desde T1 hasta T2. En función de las entalpías de los reactivos y de los productos, esto se transforma en la ecuación que vemos aquí primero, en la que los subíndices 1 y 2 se refieren a los valores de las cantidades medidas a las temperaturas 1 y 2. En función de los calores específicos, la entalpía de la reacción a la temperatura 2 nos muestra la convergencia de CP desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, donde la convergencia de CP es igual a R moles de R por el calor específico de R más S moles de S por el calor específico de S más A moles de A por el calor específico de A que son la ecuación 2 y 3 que vemos a continuación. Cuando los calores específicos se expresan en función de la temperatura del modo siguiente, o sea, como vemos aquí en el primer set de ecuaciones, se obtiene la segunda ecuación que vemos acá, donde se sustituiría la convergencia de alfa, de beta y de gamma por los valores que vemos en la tercera ecuación. Conociendo el calor de reacción a cualquier temperatura, así como los calores específicos de los reactivos y de los productos en el intervalo de temperatura considerado, se puede calcular el calor de reacción a cualquier otra temperatura. A partir de aquí, es posible encontrar los efectos caloríficos de la reacción. Constantes de equilibrio a partir de la termodinámica Las constantes de equilibrio y, por lo tanto, las composiciones en el equilibrio en sistemas reaccionantes pueden calcularse a partir de la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, se debe recordar que los sistemas reales no alcanzan necesariamente esta conversión, por lo tanto, las conversiones calculadas a partir de la termodinámica son solamente valores sugeridos alcanzables. Recordando que la energía libre de estándar a la temperatura T es esta de aquí, donde F es la fubosidad de cada componente en las condiciones de equilibrio. La F con el circulito es la fubosidad para cada componente en el estado estándar elegido a la temperatura T, y la G con el circulito es la energía libre de referencia de cada componente de la reacción. Los estados estándar o de referencia a una temperatura dada se suelen elegir del modo siguiente. Para gases, el componente puro a una atmósfera de presión a la cual se aproxima el comportamiento de gas ideal. Para sólidos, el componente es sólido puro a una presión unitaria. En líquidos, líquido puro a su presión de vapor. Y en sólido disuelto en líquidos, una disolución 1 molar o bien a una concentración tan diluida que la actividad del soluto sea igual a la unidad. Por razones de utilidad, se definen las constantes de esta manera que ven aquí. Y delta N sería R más S menos A, o sea, producto menos reactivos. Para reacciones en fase gaseosa, los estados estándares se eligen usualmente a la presión de una atmósfera. A esta baja atmósfera, la desviación respecto al estado ideal es invariablemente tan pequeña, por lo que la fubosidad y la presión son idénticas. Así, quedaría esta ecuación como la ven aquí abajo, donde el término entre llaves en esta ecuación siempre es la unidad, pero se mantiene para que la ecuación sea adimensionalmente correcta. Para cualquier componente I de un gas ideal, la fubosidad sería esta de aquí, por lo que la Kf y Kp serían la misma, quedando esta última expresión de K. Para un componente sólido que toma parte en una reacción, las variaciones de fubosidad con la presión son pequeñas y generalmente pueden ignorarse. Por tanto, la fubosidad entre la fubosidad pura, esta relación sería igual a 1. Conversión de equilibrio. La composición de equilibrio, como está gobernada por la constante de equilibrio, varía con la temperatura y a partir de la termodinámica, la velocidad de cambio está dada por esta ecuación que van aquí, que si se integra, se observa cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura. Cuando el calor de reacción, o sea, la entalpía puede considerarse constante en el intervalo de temperatura, la integración resulta en esta que van aquí. Cuando se ha de tener en cuenta la variación de entalpía, la integración se llega a esta que ven aquí abajo, donde la entalpía viene dada por una forma especial en la que el subíndice cero denota la temperatura de referencia. Entonces, sustituyendo esta última ecuación que vimos en la que habíamos visto anteriormente, al tiempo que se utiliza la variación de cp con la temperatura dada por las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, se obtiene esta última aquí abajo. Estas expresiones permiten calcular la variación de la constante de equilibrio y, por lo tanto, la conversión de equilibrio con la temperatura. A partir de la siguiente figura se pueden hacer las conclusiones que vamos a ver a continuación. La primera sería que la constante de equilibrio termodinámica no depende de la presión del sistema, de la presencia o ausencia de inertes, ni de la cinética de la reacción, pero depende de la temperatura del sistema. La segunda es, aunque la constante de equilibrio termodinámica no depende de la presión o de la presencia de inertes, la concentración de equilibrio de los compuestos y de la conversión de equilibrio de los reactivos son afectadas por esta variable. La tercera es que cuando K es mayor que 1, indica que la conversión puede ser prácticamente completa y que la reacción puede considerarse irreversible, pero cuando K es menor que 1, indica que la reacción no transcurrirá en una extensión apreciable. La cuarta conclusión sería que para un aumento de temperatura, la conversión de equilibrio aumenta para las reacciones endotérmicas y disminuye para las exotérmicas. La quinta conclusión sería que para un aumento de presión en las reacciones en fase gaseosa, la conversión aumenta cuando el número de moles disminuye con la reacción y decrece si el número de moles aumenta con la reacción. Y la sexta conclusión sería que la disminución de inertes para todas las reacciones actúa del mismo modo que un aumento de presión en las reacciones en fase gaseosa. Progresión óptima de la temperatura Se define progresión de temperatura óptima como aquella progresión que hace mínimo el valor de V entre F de A sub 0 para una determinada conversión de reactivo. Este óptimo podría ser una isoterma o podría ser una temperatura que cambia con el tiempo en un reactor intermitente a lo largo del reactor en un tanque agitado de flujo pistón o de una etapa a otra en una serie de reactores de tanque agitado. Es importante conocer cuál es esta progresión ya que es ideal que se trate de alcanzar en un sistema real. Además, permite estimar la desviación del sistema real con respecto al ideal. La progresión de temperatura óptima en cualquier tipo de reactor será siempre la temperatura para cualquier composición a la cual la velocidad de reacción es máxima. El lugar geométrico de las velocidades máximas se calcula examinando las curvas R, T y C como pueden ver aquí y aquí se muestra esta progresión. Para las reacciones irreversibles, la velocidad aumenta siempre con la temperatura para cualquier composición por lo que la velocidad máxima se da a la temperatura máxima permisible. Para las reacciones endotérmicas, un aumento de la temperatura hace aumentar tanto la conversión de equilibrio como la de reacción. Por tanto, al igual que las irreversibles, se debe emplear la temperatura más alta posible. Pero en las reacciones exotérmicas reversibles es diferente, ya que hay dos factores que se oponen cuando se eleva la temperatura. La velocidad de la reacción directa aumenta, pero disminuye la conversión máxima posible. Es decir, una reacción exotérmica reversible comienza a una temperatura alta que disminuye al aumentar la conversión. Efectos del calor Cuando el calor absorbido o desprendido por la reacción puede modificar marcadamente la temperatura del fluido reaccionante, este factor debe tenerse en cuenta en el diseño. Así, se utiliza tanto las expresiones del balance de materia como las del balance de energía, que son estos dos que vemos aquí, en lugar de utilizar solamente la del balance de materia. En primer lugar, si la reacción es exotérmica y si la transferencia de calor es incapaz de disipar todo el calor liberado, entonces la temperatura del fluido reaccionante aumentará conforme aumente la conversión. Con el empleo de argumentos similares, en el caso de las reacciones exotérmicas, el fluido se enfriará a medida que aumente la conversión. A partir de este momento hablaremos sobre lo que son las operaciones adiabáticas en el diseño de reactores. Cuando sepe que vendría siendo calores específicos promedio de la corriente de alimentación que no ha reaccionado, es igual a cero, entonces la reacción es independiente de la temperatura. En la gráfica, nos muestra la curva de balance de energía para reacciones endotérmicas y exotérmicas. Esas reacciones también son tanto para reactores de flujo pistón y de mezcla completa. También muestra que cualquiera que sea la conversión en cualquier punto del reactor, la temperatura es el valor correspondiente sobre la curva. Las líneas se denominan líneas de operaciones adiabáticas sobre el reactor. Para el reactor de flujo pistón, el fluido en el reactor se desplaza progresivamente a lo largo de la curva. Cuando es un flujo en tanque agitado, el fluido alcanza inmediatamente el valor final que se lee sobre la curva. Cuando se aumenta la cantidad de inertes, CP aumenta y estas curvas se hacen más verticales. Una línea completamente vertical indica que la temperatura no cambia durante la reacción. La mejor operación en condiciones adiabáticas para un solo reactor de flujo pistón se encuentra desplazando la línea de operación adiabática. Esto significa variando la temperatura de entrada, a donde las velocidades tienen el valor promedio más alto. Para las reacciones endotérmicas, esto implica a partir del valor más alto permisible de la temperatura. Para reacciones exotérmicas, se ha de localizar el lugar geométrico de las velocidades máximas. Operaciones no adiabáticas Para valores pequeños, DCP entre menos delta H, que significa los reactivos gaseosos puros, es mejor el tanque agitado. Para valores elevados, que significa un gas con mucho inerte o sistemas líquidos, es mejor el flujo pistón. Las pérdidas de calor en los alrededores se han de tener en cuenta. Sea Q, la cantidad de calor añadido en un reactor por moldes reactivos adentrada, y que este calor incluya también las pérdidas en los alrededores, el balance de energía aplicado al todo sistema nos da calor neto, calor neto, que todavía se necesita después de la transferencia de calor para aumentar la temperatura de la alimentación hasta T2, entre el calor liberado por la reacción a T2. Y para C, P igual a C' de P, que es a menudo una aproximación razonable, entonces nos da que el balance de energía aplicado a todo el sistema es Cp por delta T menos Q entre menos delta H de los reactivos. Otros modos de suministrar energía o eliminar calor producen los cambios correspondientes en la línea de balance de energía. Empleando esta línea de operación modificada, el procedimiento para calcular el tamaño del reactor y las condiciones óptimas de operación se deducen directamente a partir de la discusión sobre la operación adiabática. ¡Gracias! Contraciones exotérmicas en reactores de tanque agitado, un problema especial. Se considera un fluido reactivo que se alimenta a una velocidad determinada a un reactor de tanque agitado. Para cada temperatura del reactor, habrá una conversión determinada que satisface la ecuación del balance de materia. A temperatura baja, la velocidad es lenta, por lo que la conversión es baja. A temperatura más alta, la conversión aumenta y se aproxima a la del equilibrio. A una temperatura todavía más alta, se entra en la región de equilibrio descendente, por lo que la conversión también descenderá para un valor determinado T. Para una temperatura de alimentación dada T1, la intersección de la línea del balance de energía con la línea del balance de materia en forma de S para el valor de T de operación proporciona las condiciones dentro del reactor. Aquí es posible distinguir tres casos que se dan reacciones irreversibles. Primero, la línea del balance de energía T1A representa la situación en que no es suficiente del calor desprendido por la reacción para elevar la temperatura hasta un nivel bastante alto para que la reacción se mantenga por sí misma, por lo que la conversión es insignificante. En el otro extremo, si el calor desprendido por la reacción es más que el necesario, el fluido se calentará y la conversión será prácticamente completa. Esto se representa por la línea T1B. Finalmente, la línea de T1C representa una situación intermedia con tres soluciones para los balances de materia M', M' y M'. El punto M' es un estado inestable porque con un pequeño aumento de la temperatura, el calor producido por la reacción con el rápido aumento de la curva de balance de materia es mayor que el calor consumido por la mezcla reaccionante, curva del balance de energía. El exceso de calor producido hará que la temperatura se eleve hasta que se alcance el punto triple M'. Con un razonamiento similar, si la temperatura desciende ligeramente por debajo de M'', continuará descendiendo hasta que se alcance el punto M'. Así, se considera el punto M' como el punto de ignición. Si la mezcla puede elevarse por encima de esa temperatura, la reacción se mantendrá por sí misma. Reacciones múltiples Distribución de productos y temperaturas Si dos etapas competitivas en una reacción múltiple tienen constantes cinéticas K1 y K2, la velocidad relativa de estas etapas viene dada por la siguiente ecuación. El valor de este cociente varía con la temperatura, dependiendo de que el valor de E1 sea mayor o menor que E2, es decir, cuando aumenta la temperatura se dan las siguientes situaciones. En la que K1 sobre K2 aumenta, si E1 es mayor que E2, y en la que K1 sobre K2 disminuye, si E1 es menor que E2. Por lo tanto, la reacción que tenga la energía de activación más alta es la más sensible a la temperatura. Estos hechos llevan a la siguiente regla general sobre la influencia de la temperatura en las velocidades relativas de las reacciones competitivas. Una temperatura elevada favorece la reacción de mayor energía de activación. Una temperatura baja favorece la reacción de menor energía de activación. Enseguida, esta regla se aplica a varios tipos de reacciones múltiples para encontrar la temperatura de operación apropiada. Con esta regla, podemos aplicarla a los dos tipos de reacciones. Para reacciones en paralelo, tenemos que debe favorecerse la etapa 1 e inhibirse la etapa 2 para que K1 sobre K2 se haga lo más grande posible. Y luego tenemos para reacciones en serie, cuando la producción de R se favorece, si K1 sobre K2 se aumenta. Para una reacción general en serie paralelo, se introducen dos nuevas consideraciones. En primer lugar, las etapas en paralelo. Si por una parte se necesita una temperatura alta y por otra parte una temperatura baja, entonces una temperatura intermedia es la mejor por cuanto da la distribución más favorable de productos. En conclusión, es muy importante tener en cuenta los parámetros de temperatura y presión al momento de diseñar un reactor, ya que estos son factores primordiales a la hora de llevar a cabo una reacción química. La temperatura y presión en condiciones óptimas pueden favorecer la reacción dentro del reactor, de lo contrario pueden deteriorar el diseño del reactor si no se lleva a cabo correctamente. Es muy importante que al momento de diseñar el reactor se tenga seguro en primer lugar lo que es el producto que se desea obtener y a partir de ese entonces saber las condiciones óptimas que dicha reacción requiere para llevarse a cabo.